No dice por ningún lugar pago. A ver, pero dice 150 soles para. 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 ¿Cómo debemos entender esto? No he tenido una sola reunión con juntas vecinales. Me gustaría. En realidad en esta última etapa lamentablemente ha sido una campaña muy corta, muy muy corta. No he tenido ninguna relación todavía formal con juntas vecinales. No he tenido ningún tipo de contribución con juntas vecinales. Ningún tipo de trato. Entonces, ¿le preguntaría a qué obedece el posido? Yo tendría que preguntarle a la secretaria porque han tomado anotaciones de la secretaria. Probablemente se trate de alguna anotación personal y pertenecen además al mes de enero. Pero la pregunta es, claro, pero la ley, la ley, la ley. Pero termino, Vicente, por favor. Si están pegadas en un panel, no tienen fecha cierta, no tienen una indicación cierta, podría haber sido combustible, agua, refrigerios, podría haber sido del equipo, podría haber sido, ¿qué sé yo? O sea, uno podría inferir mil cosas, sin embargo, la nota la apuntan como que pago a juntas vecinales cuando por ningún lado dice la palabra pago. Entonces, inferir, o sea, hacer una inferencia personal por parte de quien ha elaborado la nota, en realidad me parece delicado. Y estoy aquí para responder porque los procesos electorales no pueden ni deben enturbiarse más. Evidentemente, yo no puedo demostrar que ese posido lo escribió usted, eso está clarísimo. Ni tampoco el origen y el destino. Pero es extraño que la secretaria ponga el posit en la pared, digamos, como una especie de panel, ¿no? Normalmente una secretaria lo que hace, aunque este término también esté bastante manoseado, utiliza una agenda, ¿no? Pero no pega un posit en la pared, por lo que el periodista inferirió que se trataba más bien de una actividad de la candidata. Por lo mismo me parece bastante sospechoso, bastante sospechoso porque esto ha sido grabado sin presencia de nadie, sin consentimiento de nadie y sería absurdo realmente que nosotros infraccionemos y lo peguemos en la pared, o sea, absurdo. A mí esto realmente me preocupa. Yo voy a averiguar y ahora mismo, yo acabo de tomar conocimiento de esto porque me habría gustado mucho que el señor autor de la nota, así como llama a mi teléfono para otras circunstancias, me hubiese llamado para concertar una entrevista el día de hoy. Bueno, él la buscó, él la buscó. Él ha ido al local, yo no estaba, yo he estado en Chepén, ¿no? Ha ido ayer por una nota, anteayer por otra nota. Claro, por eso le digo, ha ido, el entrevista ha ido dos veces. Esta es la tercera nota que se hace buscando perjudicarme. Bueno, esa es su interpretación. Entonces, Vicente, los televidentes no es... Así como hay una interpretación que usted no considera valida... La realidad, por favor, que no nos interrumpamos. Yo voy a dejar que usted hable y permítamelo, por favor. Entonces, si hay una nota ahí pegada, que no tiene ningún tipo, además de origen, cierto, yo puedo presumir hasta que alguien la puso ahí, hasta que alguien de mala fe fue y puso un pocita ahí. Entonces, realmente voy a iniciar las acciones que correspondan porque acciones de este tipo realmente no pueden enturbiar más la política.